En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán Del foam, braestad Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Y en un reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, casados Dos amantes, andantes y alguno que otro Curra, despistado Entre gritos y pitos los españolitos Dos enormes, bajitos, hacemos por una vez Agua, la vez Y en el reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Y aunque para las dudas hay algunos huevos Y a los que ya no están echaremos de menos Y a los que espalizamos los que estamos vivos Y en el año que viene los reúno Uno, dos, tres y cuatro Y empieza otra vez Que la quinta es la una y la sexta es la dos Y así es que te estresamos Y decimos adiós y pedimos adiós Que en el año que viene a ver si en vez de un millón Y no pueden ser dos Dos Y en la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas de la quita De al fondo, de ahí están Muchas gracias ¡Oh, oh, oh!